Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba-jazz durante los años de la Bossa Nova. ¿Y qué le pasó? Una noche desapareció de repente. Me gustaría saber más sobre él. ¡Suscríbete al canal!